No, no, ya lo entendí. Salid acá, Maluma, salid acá. ¿Hoy tiene tema musical, Mita? Sí, querido. ¿Sí? Se parece al ganés. ¿A quién? Al ganés, se parece. No, no, no. ¿Está para cantarlo? ¿Está para cantarlo? ¿Así bien? Me gusta que hoy estamos todos picados y hay muchas cosas. Caperucita se comía el lobo un día. No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 Mita, Mita. Se va a tirar un ganchito. No, no, no. No, no, no. ¿Estamos para cantar, Mita? Sí, querido. El tema de hoy. No sé quién se lo hará, ¿eh? A ver, música. Yo creía que por mí algo sentías. Me enteré que vos tenés una mujer. En los pasillos Renato me encaraba. ¡No! Siempre él me invitaba a comer. ¡Ah, qué susto! No. Y me enteré que el genio ya tiene una eña. Te lo informa ahora. Vos no eras hornela. Lucho se desespera. No quiere otro golpe. Regio con cadena. Me chilo tiene a trote. Yo te quiero, Juli. Pero pareces Aquaman. De pecera. Oquiato sin mina, sin mina, sin mina, sin mina. Gracias, querido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, 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 no. ¿Está bien? No, no, perfecto, perfecto. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Te he, Andy.